Hola Scorpio, bienvenido a esta lectura de Tarot Amor. Vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de septiembre de 2024. Profundizaremos en pensamientos, sentimientos y descubriremos el rumbo de la conexión. Pero antes, gracias por estar aquí, por tu like, tus comentarios. Recuerda que esta es una lectura generalizada para Scorpio, solar, ascendente, Venus o lunar. Puedes ver el signo de tu persona de interés, ten en cuenta que la lectura puede ser espejo. Si tú quieres una lectura privada conmigo, la puedes solicitar en mi página web perseidastarot.com Pues Scorpio, vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje. Bien, interesante, porque hay una noticia que va a llegar a ti muy pronto. Este arcángel tiene que ver con las comunicaciones. Entonces, hay algún tipo de noticia que va a llegar a ti que puede sorprenderte o simplemente algún tipo de comunicación clara y directa por parte de esa persona especial. Tal vez incluso también por tu parte. Algo que puedas querer decirle a esa otra persona. Pero las energías son muy claras en el sentido de que a partir de esa noticia o a partir de esa comunicación las cosas van a cambiar a mejor en positivo y van a implicar un avance y un crecimiento. Pero hay algo que tú no sabes que tiene que llegar a ti. En la base, la carta de la victoria. ¡Wow! Bueno, esta es como una señal que el universo te quiere hacer llegar porque en realidad siento que el corazón de esa persona ya es completamente tuyo. Absolutamente tuyo. Y que simplemente hay cosas que van a estar sucediendo para que el éxito en esta conexión pueda sentirse y experimentarse. Más que sentirse, experimentarse. Porque siento que ya se ha sentido de alguna manera. Ese éxito y la conquista del corazón del otro. Y es algo muy bonito e intenso. Además, todo ese color dorado de la imagen representa la abundancia. Así como ha habido sentimientos y emociones desbordadas nos hace referencia como que en la materia vamos a ver o vamos a poder experimentar todo eso con la misma intensidad. Vivirlo, experimentarlo. Cosas que se van aquí como a concretar. Tal vez algo que estabais esperando esa noticia puede tener que ver con algún tipo de movimiento que vaya a hacer esa persona. Vamos con las energías de la conexión en este momento y también veremos un poco del pasado reciente. Siete de copas, reina de bastos y diez espadas. probablemente os habéis tenido que separar en este tiempo pero siento que vuestros caminos se han estado separando por diferentes circunstancias. Es decir, este siete de copas me dice que había como varios caminos y que al final esos caminos se tenían que separar. Tal vez tenéis que estar centrados en otras cosas. Tal vez puede ser que haya una distancia física también importante. No lo sé, pero hay como circunstancias que os han obligado a separaros porque no se siente aquí como una como una separación porque haya habido algún tipo de problema entre los dos sino más bien que las circunstancias os han obligado a poner distancia. Pero el fuego, la llama, la intensidad está ahí, o sea, sigue estando ahí. Por aquí tenemos el rey de espadas. El rey de espadas nos habla de esas noticias, de esas comunicaciones claras y directas. Por lo tanto, es otra de las cartas que está haciendo mención a esto, ¿no? Entonces, no sé si esas circunstancias que os han obligado a separaros de alguna manera pues ahora como que se van a poner algunas soluciones para que podáis estar más cerca. Voy a chequear tu energía, Scorpio, con respecto a la de tu persona especial. hazte pentáculos, rey de copas. ¡Wow! Son energías súper bonitas, ¿eh? Es decir, ahora mismo te veo a ti en un punto de mucho progreso, también de celebración o incluso de estar bien o estar divirtiéndote o estar haciendo cosas que te hacen feliz, que te nutren. Pero también con respecto a esa persona es como sentir muchísima ilusión, ¿no? Entonces, ahora mismo te veo en un punto de muchísima ilusión. Está aquí la carta de los enamorados y puede ser que estés teniendo también conversaciones con esa persona que te hagan experimentar esa ilusión, ¿no? Entonces, yo siento que muchos de vosotros estáis ahora en un punto en el que simplemente hay una distancia física y que sí estáis manteniendo contacto y comunicación. Evidentemente no va a ser para todos después de que algunos esa distancia que se ha tenido que poner sea tanto física como también de comunicaciones que se hayan cortado por cualquier motivo. Pero en la mayoría de casos lo que veo es que sí estáis en comunicación pero que estáis en distancia física. Es decir, que ahora mismo no podéis estar juntos físicamente. vámonos con los pensamientos de esa persona vamos a ver qué piensa cómo te percibe a ti cómo percibe la conexión carta del loco el diablo y la luna tres arcanos mayores aquí hay una situación a esta persona que le pesa mucho probablemente esa separación forzosa podríamos decir como que puede ser que sea algo que le está pesando ahora mismo es verdad que sus pensamientos hay muchísima incertidumbre está imaginando se está permitiendo imaginar se está permitiendo soñar pero sabe que hay cadenas que le están limitando por eso está ahí la carta del diablo ese diablillo interno que todos tenemos dentro que a veces pues también le hace dudar le hace pensar puede ser que sea una persona un poquito celosa en este punto es decir puede ser que tenga celos o que esa distancia que estés teniendo o que no sepa todo lo que le gustaría de ti pues le haga tener ciertos sí ciertos celos o estar imaginándose cosas que no son porque puede ser que esté imaginando que tal vez estás filteando con alguien más no sé te siente como una persona que eres muy atractiva que tienes muchísimo magnetismo y que te puedes escapar de su vida porque puedas conocer a alguien más entonces yo veo una persona que tal vez tiene como ese miedo o pueda estar un poco asustado o asustada por el hecho de que de que pueda perderte tú eres una persona escorpio que sí es verdad desprendes todo ese magnetismo que tienes mucha fuerza mucho poder sobre las personas pero también eres alguien que eres difícil de descifrar no tú descifras muy bien a las personas que tienes enfrente pero las personas al resto de personas les cuesta descifrar te a ti escorpio porque eres alguien que que si eres difícil de que tu energía la pueda leer cualquiera no es muy difícil entonces esta persona a veces está un poco despistada acerca de lo que tú piensas de lo que tú sientes de lo que a ti podría gustarte o no entonces yo veo una persona con una intención de tal vez querer hacer algo sorpresivo sorpresivo hacia ti pero como que se corta un poco porque el loco es verdad que me dice que ahora mismo el vínculo pues tal vez por circunstancias no puede no puede ser un vínculo sólido sino que es como vivir experimentar vivir el momento pero también me habla de alguien que le gustaría atreverse pero que siente que hay limitaciones especialmente físicas y también alguna barrera mental por lo que te digo de los miedos esos miedos que a veces le están limitando porque las barreras físicas sí a veces son complicadas son difíciles pero no son un imposible tampoco no son un imposible entonces sí veo a alguien con deseo de verte alguien con deseo de pero que ahora mismo no ve las cosas con mucha claridad y sobre todo con respecto a lo que tú sientes o piensas vamos con su corazón puede que estés conectando con un signo de cáncer muy marcado cáncer capricornio y piscis también pudiera ser algún signo de aire como libra géminis acuario bien en su corazón hay una necesidad de sobre protegerse o sobre guardarse porque es verdad que mira con el 6 de copas has sentido algo súper bonito hacia ti siente una conexión muy especial muy mágica seguramente se dio un poquito sin esperarlo esta conexión contigo se dio sin esperarlo y no se imaginaba lo que iba a poder llegar a sentir y como que por circunstancias de la vida os habéis tenido que separar que separar y eso hace que te recuerde te añore o sea tiene ahí como recuerdos el 6 de copas es estar echándote de menos como muchas ganas de poder estar cerca de ti y ante eso se refugia mucho o sea trata de de no como que intenta frenar que los sentimientos vayan a más o que crezcan intenta centrarse como te he dicho en el momento actual en el momento presente pero si desde luego es alguien que en su corazón está sintiendo que necesita hacer ese movimiento hacer ese viaje planificar contigo o sea hablar contigo y planificar algún tipo de encuentro porque quiere quiere verte quiere estar cerca de ti la carta del ermitaño nos dice que es una persona que esconde sentimientos muy profundos además fíjate cómo se entrelaza con la luna esconde sentimientos súper profundos pero no te imaginas cuánto es decir hay profundidad aquí y es alguien que todavía no se siente también por las circunstancias no se siente capaz de mostrarte toda su alma pero ni tampoco todo lo que siente pero desde luego que lo está sintiendo se ha sentido una conexión como de alma gemela o alguien que con quien ha tenido un lazo súper estrecho súper fuerte de hecho es una persona que lo piensa o sea piensa que tú has llegado a su vida por destino que hay alguna especie de hilo rojo puede ser que incluso esté leyendo acerca de este tipo de conexiones porque ya te digo que estas dos cartas son vamos que hacen alusión a todo lo que tenga que ver con relaciones destinadas y por eso te digo que en realidad en su corazón lo está sintiendo siente esa búsqueda de esas ganas perdón de búsqueda de información de saber más de nutrirse más acerca de todo ello pero los miedos le paralizan tal vez es alguien que no ha querido compartir contigo ese sentimiento que realmente está teniendo vamos con sus acciones uy qué bonito carta de los enamorados 8 de oros y 8 de bastos esto viene fuerte esto viene fuerte en la base fíjate en la base está quedando el caballero de espadas y el as de copas yo te digo que es una persona que tiene muchas ganas de verte que va a querer cómo planificar por eso te digo que tal vez hay alguna noticia suya que te sorprende o bien sea alguna comunicación directa suya como te he dicho o alguna noticia suya que te sorprende es decir tal vez recibes algún tipo de noticia de oye que me voy me voy a cambiar de lugar o voy a vivir en otro lugar o voy a hacer un cambio de trabajo voy a hacer no sé algo que de pronto ese cambio supone una mayor apertura o algo que puede suponer un mayor acercamiento a ti o contigo pero lo que sí veo claro es una persona que o sea tiene un interés sobre todo en verte porque vamos es que las de copas me habla de enamoramiento de esa de ese nuevo romance que que ha nacido porque además siento que para muchos de vosotros este no es un romance de mucho tiempo de muchos años no aquí se me está mostrando en la lectura un romance que que ha nacido hace relativamente poco y que ha sido todo muy muy intenso desde desde el inicio de hecho fíjate carta de los enamorados es una persona que ya te digo sobre todo y especialmente este mes de septiembre va a ser un mes donde todo se remueve tenemos además también unos tránsitos planetarios que como que van a favorecer también mucho esa parte mística esa parte espiritual entonces la carta de los enamorados es alguien que va a estar sintiendo más poderosamente la fuerza de la conexión de que sois algún tipo de amor destinado y va a sentir como unas ganas de querer hacer cambios y sobre todo también acercamiento hacia ti y hacia poder acortar esas distancias contigo ocho de pentáculos es una carta de cambio positivo entonces es alguien que va a estar trabajando por cambios por hacer cambios y por y sobre todo contigo querer acercarse a ti porque aquí está el ocho de fuego el ocho de fuego nos habla de algo que viene que te puede sorprender de alguna manera pues digo si hay una noticia que te va a sorprender pero especialmente este ocho de bastos también tiene que ver con los movimientos con los viajes con con acciones determinadas y sobre todo también es una carta muy pasional entonces va a ser como una persona que se va a mover mucho por sus impulsos por el apasionamiento por hacer algo loco romántico algo así me está transmitiendo esta energía fíjate que tanto en sus pensamientos tenemos ese diablo en el centro pero fíjate el diablo está rodeado del loco y de la luna que son dos cartas que nos llevan a la locura total o sea que sigue siendo un pequeño punto de locura contigo que quiere llevarlo a más que quiere llevarlo a más entonces sí que es alguien que probablemente te voy a proponer que quiero ir a verte quiero viajar a tu encuentro o quiero que estemos juntos o que vayamos a este lugar porque te quiero llevar aquí porque quiero pasar un rato contigo porque lo que sea pero sobre todo hay intención hay intención de verte o incluso te dice es que quiero que te vengas aquí donde yo estoy entonces va a buscar la manera de que tú puedas ir a donde esa persona está vamos totalmente mira caballero de fuego tú te he dicho yo impulsos y rápidos y fuertes o sea pero alguien que sí que tiene ganas como de esa locura y que es algo que viene que viene de un impulso fuerte que viene de adentro y con el juicio es que como que tiene claro que es que lo tiene que hacer es como sentir no puedo perder esta oportunidad no no puedo perder esta oportunidad porque es es algo demasiado mágico no quiere perderlo por nada del mundo cinco espectáculos con la estrella no quiere perder entonces por eso aparecía la carta de la victoria porque es como vamos a dar movimientos que nos lleven a esa certeza ya que podamos experimentar esa magia juntos entonces ya te digo que es alguien que que se acerca fuerte a ti y que incluso esas noticias que pueden llegar a ti también te van a sorprender mucho de pero que está haciendo de tu vida o que cambios que serie de cambios estás haciendo que también te parezcan un poco no sé que tal vez no esperabas directamente pero que ya te digo que suponen como un beneficio para la conexión vamos a irnos un poco más allá en el tiempo con Lenormand pero vamos se presenta un mes de septiembre romántico no sólo ya por el encuentro sino también por la nostalgia la nostalgia del estar lejos se va a sentir por parte de esta persona especialmente muchísimo el amor hacia ti y las ganas de estar contigo muy marcado también el signo de Géminis mira el diario un poco más allá en el tiempo nos estaríamos yendo a mes de octubre segunda semana el mes de octubre bueno el diario nos habla de confesiones acuérdate que hemos visto aquí que todavía no era una persona preparada para hacer algún tipo de confesión pero cuidado mira los lirios los lirios tienen que ver con la pureza es decir que lo que está sintiendo es real es honesto es completamente limpio pero también esas ganas de que las cosas florezcan vayan a más y por eso sabe que tiene que abrirse un poquito más a ti o decir algo más mira qué bonito este es el broche de oro la carta de la estrella para mí esa carta de la estrella con el 6 de copas el 6 de copas está aquí ese hilo rojo del destino como te decía esa que no importa cuando son una conexión así tan fuerte que importa el tiempo y el espacio no es algo demasiado intenso pero la carta de la estrella es mágica porque también nos ayuda a que las cosas puedan suceder en la materia entonces ese alejamiento es como que se acortan esas distancias gracias a a esa estrella vamos ahora con los ángeles del romance a ver qué mensaje tienen para ti te dice así es el momento de amar sin miedo abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas así que ahora es un momento para dar para recibir para vivir experimentar el amor y para que esto suponga un avance prepárate como te he dicho para para noticias sorpresivas y también para movimientos por parte de esta persona que pues románticos y un poquito con un puntito de locura también no podía faltar esta carta romanticismo porque es así como vas a sentir a esa persona es una persona que está sintiendo de una manera auténtica hacia ti que no sólo quiere quedarse con el sentimiento sino que quiere disfrutarlo sino que quiere vivirlo entonces va a activar toda esa fase de conquista ese romanticismo sobre todo también porque está sintiendo pues esos celitos o algo que siente que puedes escaparte de su vida y no quiere hacer o sea quiere desplegar ahí como digamos toda su artillería escorpio muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguirá que tal que tal